Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente. Último flash de noticia, hora 19 del jueves 15 de agosto, con toda la información a través de la pantalla de Canal 9 Santa Cruz y también a través de las redes sociales Facebook e Instagram. Ahora, nosotros vamos más que nada con la temperatura ahora en este momento en Río Gallegos. Ahí vamos a ver la plaquita en pantalla, 6 grados, 4 décimas sobre cero. La térmica es de 4 grados, 1 décima sobre cero. El cielo se encuentra parcialmente nublado. La humedad del 78% y el viento del sector este a 11 kilómetros en la hora. Por la noche, mayormente nublado en Río Gallegos. Nosotros nos vamos con la información que tiene que ver, Bueno, este fin de semana se va a celebrar el Día de las Infancias, el día domingo. Y por este motivo, estuvimos recorriendo distintas jugueterías aquí en Río Gallegos. El informe es de Eugenia Pino, nuestra compañera de tareas. Opciones y precios en las distintas jugueterías fue justamente el Día del Niño. Se acerca el Día del Niño y salimos a recorrer regalerías, bazar, jugueterías. ¿Para qué? Para que vos sepas las opciones que tenés en la capital de Río Gallegos. ¿Por qué? Porque el Día del Niño es una fecha muy, muy esperada por todos los santacruceños. Bueno, como siempre, tenemos variedad, que es lo más importante. La gente puede buscar, puede encontrar precios más caros, más baratos. La verdad que los precios, como todas las cosas en el país, han subido bastante. Así que nada, es cuestión de ver un poco entre lo que se puede y lo que se quiere. Siempre buscamos eso, ¿no? Tratar de acercar lo que busca la gente. Y cuando lo que busca la gente es demasiado caro, buscar alguna alternativa. Tenemos un montón de opciones. ¿Cuáles son las más pedidas? Mirá, siempre, a ver, la gente un poco, siempre se encasilla un poquito, ¿no? Con juguetes de nenes, de nenas, muñecas, qué sé yo. Eso siempre está, pero también está un poco más por ahí, el pedido ahora por ahí es más, bueno, algo para sacarlo del celu, de la tablet, de la compu. Eso es mucho lo que viene a pedir ahora últimamente. Es algo que lo entretenga y que lo pueda sacar un buen rato de las pantallas, que es importante también. Así que también hay alternativas de eso. Un poco lo que ven en internet. Ahora ya no es tanto lo que ven en la tele, sino lo que ven en las redes. Con lo cual ahí, bueno, además de lo que llega al país, también está lo que no llega, que nos pasa mucho, viste, de cosas que no hay. Pero bueno, hay muchas cosas que sí van llegando. Siempre tenemos mucha variedad. Hay alternativas en lo que es juegos de mesa, por ejemplo, juegos tanto de tablero como de cartas, ¿no? Ya hace varios años que venimos por suerte y además por esto mismo que te decía antes, de los padres tratando de sacarlos de las pantallas, con mucha oferta y también mucha demanda de juegos de mesa. Bueno, acá en el local de Candy tenemos distintos artículos como para poder regalar en el día de las infancias. Tenemos librería, tenemos peluches, tenemos juguetes didácticos, tenemos cositas como para que puedan llevar al colegio, botellitas, no sé, mochilitas. Bueno, en juguetes tenemos un montón de variedades. No sé, cosas tecnológicas también tenemos, auriculares, no sé, los nenes por ahí llevan las tablas que son para dibujar, que están buenísimas, squishies, todas cosas muy lindas, pantuflas. Tenemos un montón de opciones como para que puedan acercarse al local y hacer el regalo del día del niño. ¿Qué te gustaría para el día del niño? ¿Qué andabas buscando acá? Sobres de Pokémon. Ah, sobres de Pokémon. Sí. ¿Qué edad tenés, Ángelo? 12. ¿Conseguiste lo que buscabas? Sí. Un grupo de amigos tenemos acá, que andan recorriendo la ciudad, mirando qué comprar, un día de lluvia. ¿Qué andabas buscando acá? Estaba acompañando a mis amigos y estaba buscando también sobres. ¿El día del niño te haces grande y lo mismo te tienen que regalar? Sí, sí. ¿Qué edad tenés? 12. Estamos con Camila, que es la encargada de mostrarnos, de contarnos qué tenemos acá en Chule. Bien, somos una juguetería didáctica. Lo que nosotros nos destacamos es porque tenemos materiales terapéuticos, todo para lo que sea para chicos con TEA. Tenemos todo lo que son juguetes en la línea Montessori, que es todo juguetes de madera. También manejamos lo que es una línea de ropa, que es ropa inclusiva, que tiene remeras con lenguaje de señas, lectura en braille. Hay remeras para dibujar con tiza. Eso es lo que nos destacamos. ¿Medios de pago, Cami? Sí, tenemos en efectivo un 15% de descuento y con cualquier tarjeta hasta 3 cuotas sin interés. Salimos a la calle, ¿a qué? A contarte y mostrarte la oferta de juguetes que hay en esta ciudad. No solamente recorrimos jugueterías, en esta ocasión vamos a poder ver imágenes, precios y por supuesto, gran variedad de juguetes en este conocido bazar del centro de esta ciudad. Nos encontramos con Daniela acá en el bazar. Y contanos, Daniela, ¿recorriste mucho en la búsqueda de juguetes? Sí, en bastantes lugares. Está todo caro. Y yo tengo tres nenes, así que imagínate, anduve recorriendo todo. Y acá dentro de todo encontramos empresa igual. Bien, y cambiando de nota en este caso de noticias, tiene que ver, bueno, intensas gestiones para concretar la llegada del Flybondi aquí a la ciudad capital de Río Gallegos. Tuvimos la posibilidad de conversar vía MIT con Mariano Marquich, él es el secretario de Estado de Turismo y esto nos cuenta. Y tengo reuniones periódicas con Lucía Guinso, que es la grenta de operaciones allí de Flybondi, y bueno, ellos dependen un poco, siempre me dicen que, bueno, tiene una flota de 16 aviones por ahora, pero de los cuales tiene operativos 9 o 10, los van habilitando en la medida que la economía a nivel nacional les permita, digamos, ser más rentables porque son aviones que están en calidad de leasing, creo, de tal modo que cuesta moverlos, la cuestión del dólar, eso supone un poco de, digamos, una operación problemática, es una empresa que tiene que ser rentable para ello, por supuesto, como es low cost. Entonces, de tal modo que todavía no llegué a tener suerte, digamos, con ese tema, pero confío y nosotros pugnamos todo el tiempo por poder traer acá a Río Gallegos eso que es fundamental, ¿no? El gobernador, si no se cansa de repetirme que, mirá, cada vez que vayas a Buenos Aires, golpea las puertas que sean para que nosotros tengamos un vuelo más en Río Gallegos, porque es ultra necesario. Y vos sabés que yo lo he entendido mucho eso, porque desde el año pasado, cuando volaba mucho por la campaña, todo este año, por supuesto, lo que he visto en el pasaje es un cambio con respecto a otro tiempo, porque, bueno, antes sabemos la gente que iba formaba parte de la gente que nosotros conocíamos y que podría ser de la administración pública, podría ser funcionario, podría ser de algunas actividades así muy conocidas dentro de la zona, del espectro que uno tenía. Pero ahora yo viajo mucho con ingenieros, con técnicos, con obreros petroleros, por ejemplo, mineros, y, bueno, eso significa que hay una movilidad y una necesidad cada vez mayor para la conectividad. Acá, si no tenés aviones en una provincia tan larga y tan ancha como la nuestra, prácticamente está con una desventaja muy grande. Y como nosotros ahora tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de que se está habilitando ya el Vaca Muerta 2 o Palermo Hayque. Entonces, las actividades esas son inmediatas. La otra vez estaba en Esperanza y había 30 camiones estacionados flamantes, estacionados de, digamos, de servicios petroleros. De modo que las cosas cuando empiezan son muy rápidas y con mucha gente. Bien, y antes de irnos nos vamos a la cuenca a ver cómo se encuentra el clima a esta hora en Río Turbio. Ahí vemos la plaquita en pantalla. La temperatura es de 7 grados 4 décimas sobre cero. La térmica es de 5 grados 3 décimas sobre cero. El cielo se encuentra mayormente nublado. La humedad del 45% y el viento del sector este a 11 kilómetros en la hora. Por la noche nevada se esperan en la localidad de Río Turbio. Justamente estábamos mirando allí el pronóstico, así que abrigarse allí. Nosotros nos vamos, nos volvemos a encontrar el día lunes a partir de las 9 de la mañana con los distintos flash informativos a cada hora a través de la pantalla de Canal 9 Santa Cruz. Pero a la hora 20 en la edición central del noticiero con Karina Taberna y con Claudio Lobos. Nosotros nos volvemos a encontrar seguramente el día lunes. Gracias. 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 Gracias.